Y por otro lado, 20 empresas nacionales realizaron una feria de empleo denominada Creando Oportunidades 2015, en la que ofertaron más de 3.000 puestos de trabajo. Alexander Ramos está estudiando inglés y quiere combinar estudios y trabajo para ir forjando sus metas. Llegó con la expectativa de obtener un empleo en el área afín a su formación. Todos los jóvenes necesitamos un empleo para superarnos, y como siempre, a cualquier joven le puedo decir que el primero es el estudio, el segundo es el estudio y el tercero es el estudio. Que nunca se den por vencidos y siempre hay una manera con que podemos salir adelante. Las empresas e instituciones que participaron en esta feria consideran que el recurso humano es el activo más valioso con que cuenta el país. El rol de empresa privada y empresarios conlleva una responsabilidad. Estamos agradecidos con todo lo que el pueblo saudoreño y Dios nos ha dado. Y sabemos que eso conlleva un compromiso y estamos aquí invirtiendo y ofreciendo plazos de empleo para seguir desarrollando este país. Las empresas que hay acá en el país, la mayoría necesitan por lo menos uno o dos años de experiencia. Nosotros como estudiantes universitarios no contamos con esa experiencia, así que es necesario poder comenzar el área, comenzar a trabajar. Adicional a la Feria de Empleo, también se contó con un área en la que organizaciones como Visión Mundial orientaron a los asistentes para las entrevistas de trabajo.